Como lo había anunciado el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, hoy se reunió a la Comisión Política para continuar con la discusión del proceso de elección del Fiscal General de la República. Xiomara Ramírez se encuentra en el primer órgano del Estado y nos tiene los detalles. Adelante, Xiomara, buenas tardes. Feliz martes a quienes nos sintonizan a esta hora de la tarde. Quiero comentarles que acá en la Asamblea Legislativa los diputados no lograron un acuerdo para sacar un dictamen favorable y que se elija al próximo Fiscal General de la República. La Comisión Política quedó en receso indefinido. Esto no ha sido discutido. Y aquí esto debe de pasar por acuerdos y por entendimientos. Nosotros realmente no estamos listos para votar este día, ¿verdad? Ni sacar dictamen. Queremos darnos el tiempo y el proceso necesario para poder decidir. Voy a dar un receso y les pido que estén atentos a una convocatoria que se pueda dar en cualquier circunstancia. Y pese a que el actual Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, se encuentra en los listados de todos los grupos parlamentarios, solo han sido los partidos PCN, PDC y ARENA quienes han mostrado total apoyo a su reelección. Quisiéramos poder proponer al licenciado Douglas Arquivo Meléndez Ruiz para que pueda ser el Fiscal General y que se pueda elegir justamente en la plenaria y quisiera que proponer que se realice dictamen. Por su parte, el partido FMLN y GANA han dicho que darán prioridad al presupuesto general de la Nación 2019 y posterior discutirán el tema de la elección del Fiscal General de la República. El presupuesto lo tenemos que aprobar, si somos responsables, antes del 31 de diciembre. Con la elección del fiscal tenemos un poco más de tiempo. Nuestra prioridad ahorita y nuestro centro de atención principal es el presupuesto de la Nación. Lógicamente estamos en el proceso de decisiones sobre el fiscal. Nos corresponde el 5 de enero, en la noche, a las 12 de la noche, si se quiere, tener ya la posibilidad de tener un fiscal. Pero entonces tenemos más días para hacerlo, ¿verdad? Sara, amigos televidentes, recordemos que para este jueves está convocada la última sesión plenaria de este 2018. Las expectativas es que se pueda aprobar el presupuesto general de la Nación 2019 y además que se haga la elección del Fiscal General de la República. Sin embargo, dejó claro el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, que si no se logra un acuerdo en esta sesión, podría programar a una sesión extraordinaria el fin de semana o la próxima semana. Yo me quedo hasta acá con la información, pero por supuesto más detalles en nuestra emisión estelar.